En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino que hemos recorrido para afirmar sobre Dios es uno en su sustancia. Y que es tres personas. Ese camino ha sido ante todo a través de la filosofía, a través de la razón. Y varias veces hemos insistido en que ese camino realmente no nos dice quién es Dios. Nos ayuda para no equivocarnos al hablar sobre Dios. Podríamos decir que pone una especie de barreras, una especie de límites para que no nos equivoquemos. Pero ese camino no nos cuenta quién es Dios. Para saber quién es Él, es necesario entrar en relación con Él. Es lo mismo que sucede cuando nosotros conocemos a una persona. Para conocer a esa persona y para que llegue a ser realmente amigo, por ejemplo, es necesario entrar en relación. Y nosotros hemos entrado en relación con Dios porque Dios ha entrado en relación con nosotros. Tal vez esa es la afirmación más importante. Nosotros hemos entrado en relación con Dios porque Dios, en su misericordia, ha querido entrar en relación con nosotros. Y aquí hay que hacer una explicación importante. ¿Qué pasa cuando el hombre, el ser humano, quiere entrar en relación con Dios desde su propia iniciativa? Cuando el hombre quiere entrar en relación con Dios desde su iniciativa, el hombre termina inventando a Dios. Y por eso los dioses del paganismo son proyecciones de los anhelos, los deseos, la admiración, lo que es valioso para el ser humano. El ejemplo más típico lo encontramos en las llamadas divinidades del mundo griego y del mundo romano. Cada uno de estos dioses finalmente termina representando un anhelo del ser humano. Por ejemplo, que es el ejemplo que casi siempre doy. Tomemos el caso de un soldado. En el mundo antiguo, también en nuestra época, pero especialmente en el mundo antiguo, el soldado, el guerrero, tiene un lugar muy importante en la sociedad. Y se quiere tener muy buenos soldados. Cuando se piensa, cuando se imagina cuál podría ser el mejor soldado, el mejor guerrero. Llegamos al Dios que los griegos llamaban Ares y que los romanos llamaron Marte. Entonces, Marte, el Dios Marte, es algo así como la proyección de un aspecto de la vida humana. En la vida humana hay guerra. Entonces, yo me imagino cómo sería el mejor guerrero. Pongo todas esas cualidades en ese guerrero. Y ahí tenemos al Dios Marte. Lo mismo cuando imaginamos lo que es la sabiduría o lo que es la artesanía. Es el caso, por ejemplo, de Hefestos entre los griegos. Hefestos era herrero. O es el caso de Afrodita para los griegos, llamada Venus por los romanos. Afrodita es algo así como la proyección de todo lo que puede ser hermoso, sensual, deseable en una mujer. Es como tratar de imaginar la mujer que es absolutamente perfecta en su hermosura. Y sobre todo, que es capaz de despertar un deseo intenso. Ese es Afrodita. Con esto, ¿Qué queremos decir? Que cuando El ser humano Quiere buscar a Dios Tender el puente hacia Dios Usualmente lo que utiliza es su imaginación Y el Dios Que en realidad son los deoses Terminan siendo proyecciones De características humanas La fuerza La belleza La astucia También las actividades humanas Así por ejemplo Hermes Entre los griegos Llamado Mercurio Entre los romanos Era el Dios de los comerciantes Seguramente hay gente que quiere ser el mejor comerciante Yo quisiera ser el mejor vendedor del mundo Entonces ahí tengo a Hermes O un marinero No quiero tener tropiezos Tormentas Fatales Estancarme por falta de viento Quiero que me vaya bien En mi navegación Pues para eso tengo a Poseidón El Dios de los mares La Biblia es exactamente lo contrario Es decir La Biblia no es El hombre buscando a Dios Sino Dios buscando al hombre Hay un ateo famoso del siglo XIX Llamado Luis Ludwig Y su apellido es Feuerbach Escribe Feuerbach Ludwig Feuerbach Escribió un libro Que se convirtió como en el manual de los ateos del siglo XIX Un libro de gran impacto Llamado La esencia del cristianismo Y la afirmación central de la esencia del cristianismo es Que Dios no hizo al hombre Sino que el hombre hizo a Dios Tiene razón Feuerbach El hombre hizo a Dios Pero eso vale para la religión pagana En la Biblia no se cumple eso Y hay una demostración muy importante Que yo quiero que ustedes la tengan Y la tengan muy clara Porque creo que Todos los que estamos aquí Somos de Cristo Y creemos en la palabra de Dios Y es que Observa esto por favor Cuando el hombre Hace a los dioses Es decir Lo que decía Feuerbach Cuando el hombre Hace a los dioses Entonces La literatura De ese país O de esa cultura Exalta A los hombres Que son semidioses De nuevo el ejemplo típico Es el de los griegos Como los griegos Quisieron a sus dioses A imagen de sus deseos Anhelos Temores Etcétera Como los griegos Hicieron a los dioses Entonces La literatura griega Es literatura Que habla de semidioses Entonces Si uno mira Por ejemplo Quien era París Que creo que debe Asentuarse así Y no París Hablando del personaje De la Ilíada Si uno mira Quien era París Uno se da cuenta Que París Es un ser humano Pero es un ser humano Un hombre Un varón Tan supremamente Bello Que se convierte En objeto de deseo Para las diosas Del Olimpo Y era un ser humano En la misma Ilíada Se nos habla De personajes Como por ejemplo Héctor Y Aquiles Concretamente Aquiles Es una especie De semidios En otra obra De Homero Se nos habla De Odiseo También conocido Como Ulises Odiseo Es un ser humano Pero es un ser humano De una astucia Absolutamente Descomunal Ese es Odiseo Entonces observa esto Allí donde los dioses Son creación De los humanos La literatura Exalta Al ser humano Es decir Nos presenta Semidioses Nos presenta Personas Semejantes A los dioses Pero si nosotros Vamos a la Biblia Atención Porque en la Biblia No hay exaltación Del ser humano Más bien Los grandes personajes De la Biblia Aparecen Con todos Sus defectos A ver Cuál es el rey Más grande De todo el Antiguo Testamento Es David Y ya sabemos Cómo se cuenta En el segundo libro De Samuel Capítulo 11 Todos los crímenes Uno sobre otro Que comete David Movido Al principio Por una pasión Ciega Por una mujer ¿Quién es el hombre Más sabio? Como se describe En el Antiguo Testamento Salomón Pero la Biblia Tiene sentencia Contra Salomón La Biblia dice Nunca llegaron Tantos ídolos A Jerusalén Como en la época De Salomón Por Salomón Entró la idolatría En Jerusalén ¿Cuál es el profeta Más grande? Si tenemos dos Moisés Que es llamado Profeta En el Deuteronomio Y Elías En el primer libro De los reyes Pero a Moisés Se le presenta Como dudoso Y como a uno Que quiere escapar De su misión Primero Que quiere escapar De su misión Según aparece Allá en el libro Del éxodo Él no quiere No quiere Y luego Llega un momento En el que vacila Y por eso Nos dice la escritura Que Dios No le permitió Entrar En la tierra Prometida El más grande Profeta Y vacila Y en cuanto A Elías Gigantesco Profeta Ya sabemos Cómo Al ser Perseguido Injustamente Y sobre todo Ferozmente Por Jezabel Y por Ahab Elías Huye Esto es a la altura Del capítulo Dieciocho Diecinueve De El primer libro De los reyes Elías huye Y en su huida Agotado Por la persecución Se ve sin fuerzas Y le pide a Dios Que lo mate Entonces ¿Qué queremos decir Con esto? Que la Biblia Es el libro Que no exalta Al pueblo Que la tiene La Biblia No exalta Al pueblo Que ha escrito La Biblia La literatura De todos Los países Exalta Endiosa A sus líderes La Biblia No La Biblia Es un libro Único La Biblia No cuenta La historia Del hombre Tratando De llegar A Dios Sino Cuenta La historia De Dios Queriendo llegar Al hombre Hay un último punto Que quiero decir Aquí En esta parte Introductoria Observemos Algo El hombre El hombre Puede buscar A Dios De dos Maneras Dos El hombre Puede buscar A Dios A través De su imaginación O a través De su razón Lo que hemos Dicho Del paganismo Tiene que ver Con la imaginación Y esto es bueno Que se sepa La imaginación No es buena idea Para acercarse A Dios La imaginación No Pero la razón Que es un camino Argo Exigente Áspero Y en cierto sentido Ingrato La razón Da mejores frutos En ese sentido Razonamientos De los grandes Filósofos Ciertamente Se acercan En algo O en mucho Se acercan A la divinidad Pero se acercan A la divinidad Como nosotros Hemos hecho En este curso Es decir Se acercan A la divinidad Estableciendo Como dice Santo Tomás De Aquino Más que ¿Quién es Dios? Estableciendo Que no Es Dios En todo caso El camino De la razón Es un camino Muy distinto Del de la imaginación En el camino De la imaginación Siempre terminamos Proyectando Lo que deseamos O lo que tememos En el camino De la razón Se puede avanzar Mucho más Pero el camino De la razón Tampoco nos permite Entrar en relación Con Dios Alguien decía Es muy difícil Rezarle al acto Puro Entrar en relación Con ese Dios Descubierto Por la sola razón Es muy difícil Sobre todo Porque Lo más posible Es que nosotros Lleguemos a la misma Conclusión Que llegó Aristóteles Mire como razonaba Aristóteles Sobre este tema Aristóteles decía Dios es lo más Perfecto Dios debe tener La inteligencia Más perfecta La inteligencia Más perfecta Debe ocuparse De lo más perfecto Entonces mire La conclusión Que saca Aristóteles Entonces Dios Solamente piensa En Dios Entonces nosotros No le importamos A Dios O sea que para Aristóteles Aunque razonaba Tantas cosas De un modo Tan agudo Para Aristóteles No había manera De entrar En relación Con Dios Aristóteles Se hubiera Mofado De la idea De que nosotros Podemos Rezarle A ese Dios Y sobre todo Que ese Dios Pueda escucharnos Y pueda Compadecerse De nosotros Y pueda hacer Algo por nosotros Pero tal vez Algunos de ustedes Diga Bueno pero La literatura Pagana Si aparece La literatura Pagana Si aparece Que le rezan A los dioses Pero observa Esto En la literatura Pagana Las oraciones Son siempre Transacciones Como eso No quedó Escrito En nuestros Apuntes Yo le invitaría Que lo escribiera En alguna parte En el paganismo Las oraciones Son transacciones Y por eso Hay que Congraciarse Con los dioses Y por eso Hay que darle A los dioses Lo que los dioses Quieren Y cuando A un dios Se le quita Algo que quiere Entonces Monta En cólera Y como un niño Caprichoso Pero lleno De poder Se venga Entonces Realmente El camino Del paganismo Avanza más Por el camino De la razón Pero no llega A establecer Una relación Pasemos A lo que tenemos En estos apuntes Revelación De la Trinidad El misterio Trinitario Es decir La noticia Sobre el ser Íntimo De Dios Ha llegado A nosotros Gracias a Cristo Y gracias a la evolución Del Espíritu Santo En frente a ustedes Sin embargo La respuesta A la pregunta ¿Quién es Dios? Tiene su comienzo Y primer desarrollo En el camino Recorrido Por el pueblo Elegito En el Antiguo Testamento Entonces Fíjate Que aquí Ya vamos A entrar Pues a la parte Más bella Realmente Pues tan cortita La parte Más bella De nuestro curso Es la respuesta ¿A quién es Dios? Todo ese camino Que hemos hecho Para hablar De una naturaleza Dos procesiones Tres personas Cuatro relaciones Tres cinco nociones Todo ese camino Que hemos hecho Es bueno hacerlo Porque todo ese camino Nos sirve Para tener unos límites Unos límites Para no equivocarnos Unos límites En ese sentido Es útil Pero para saber Quién es Dios Hay que acercarse A él Que se ha acercado A nosotros Y realmente Lo que cuenta La Sagrada Escritura Es cómo este Dios Ha acercado A nosotros Todo lo que hemos Aprendido Sobre Dios En el Antiguo Testamento Lo hemos aprendido Se puede sintetizar En esta frase Esto es increíble Para mí Esta frase Que está destacada Ahora en pantalla Ese es el resumen De todo lo que sabemos De Dios En el Antiguo Testamento Que Dios es único Que Dios es soberano Que Dios es fiel Y que Dios es compasivo La gran profesión De fe en el Antiguo Testamento Que se encuentra En el capítulo sexto Del libro Del Deuteronomio Escucha Israel Dice en hebreo El Señor Nuestro Dios Es solamente uno Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Entonces Todo el Antiguo Testamento Nos enseña básicamente Esto Que Dios es único Único Soberano Fiel Y compasivo Desarrollemos un poco Cada una de esas palabras Sobre todo Por un dato Porque esas palabras Las descubrió Israel No pensando 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 A la manera De un Aristóteles Sino viviendo 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 Es decir Ellos descubrieron Que Dios Es único Que Dios Es soberano Que Dios Es fiel Que Dios Es compasivo Lo descubrieron En experiencias Vitales Yo puse aquí De primero Dios Es único Porque esa Es la confesión De fe Que ellos Hacen Señor Nuestro Dios Es solamente Uno Pero El primer Descubrimiento Que ellos Hacen Es que Dios Es soberano En el tiempo Cronológicamente La primera La primera El primer Descubrimiento Que hacen Es que Dios Es soberano ¿Qué significa Que es soberano? Que Dios Es más grande Que los demás Dios Solo Progresivamente Ellos Llegarán A la conclusión De que no es solamente Que Dios Es más grande Que los demás Dioses Sino que es que No hay más Dioses Y que lo que Se llamaban Dioses Eran nuestras Idolatrías Y eran Los demonios Esos no son Dioses Pero ese será Un descubrimiento Posterior Lo primero Que ellos Descubren Es que Dios Es soberano ¿Cuáles son Los momentos Fundamentales En los que ellos Descubren Que Dios Es soberano Acuérdense Que soberano Quiere decir Que está por encima ¿No? Y que manda ¿Cuáles son Los momentos Fundamentales? Pues son dos El éxodo Y el retorno Del destierro ¿Por qué Son momentos Fundamentales? Porque si nosotros Nos situamos En el siglo Trece Antes de Cristo El imperio Más grande Lo más fuerte Que usted Usted podía Imaginar Se llama Egipto 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 Es lo más Grande Que usted Pueda imaginar Por supuesto En esa época Ya existía La civilización China Ya existía Civilización En la India Ya existían Seres humanos En muchas Otras partes Pero si usted Se sitúa En la perspectiva De los israelitas Lo más grande Que ellos conocían Se llamaba Egipto Y frente a las decisiones De Egipto No había nada Que hacer Y dentro De Egipto El más Poderoso El más Poderoso Entre los Poderosos Era el Faraón Bueno Las investigaciones Históricas Muestran Que en realidad Los que mandaban En Egipto Eran los sacerdotes Era la casta Sacerdotal Pero la casta Sacerdotal Mantenía En el trono Mantenía Como figura Visible Al faraón El cual Era considerado Testirpe Divina Para que ustedes Se hagan una idea De cómo Concebían La divinidad Los servicios Antiguos Tenga en cuenta Que al faraón Le estaba prohibido Tener relaciones Sexuales Con una mujer Que no fuera Su hermana El incesto Era obligatorio Para el faraón ¿Por qué Tenía que tener El sexo Con su hermana? Porque la hermana También era De sangre divina Mientras que Si él Se relacionaba Con otra mujer Entonces Sería como Una especie De profanación De esa sangre Entonces Tienes Al imperio Más fuerte Más grande Que se llama Egipto Y dentro De ese imperio Tienes a una especie De dios encarnado Que es el faraón Que ni siquiera Puede tener sexo Con una persona Distinta a su hermana Que es su propia sangre Y faraón Da una disposición Tienen que morir Los niños varones Mandado por el faraón Pues el faraón Manda eso Y resulta que Un hombre Llamado Moisés Dice No señor Moisés es la negación De la orden del faraón Porque Moisés En medio de la orden Del faraón Nació y se crió Y la ironía Es que se crió En la corte del faraón Pero no solo eso El faraón Se supone Que es el dios encarnado Y Moisés Le dice al faraón Déjanos salir Tres días Por el desierto Para rendirle El culto a Dios Eso significaba Reconocer Un dios Distinto Del faraón A mí me gusta Decir que Moisés Quería llevarse Al pueblo de Israel A una semana De retiro Porque eran Tres días Yendo Un día Para darle culto Y tres días Volviendo Era una semana Suéltanos Una semana El faraón No quiere Soltar a los israelitas Durante una semana ¿Por qué? Porque Admitir Que los israelitas Salieran a rendirle Culto A otro dios Era admitir Que había otro dios Y que a ese dios Le pertenecían Los corazones De los israelitas Faraón no lo permite El resto de la historia Ustedes lo conocen Suceden las plagas Salen los israelitas De Egipto En contra De la voluntad Del faraón El ejército Del faraón Persigue a los israelitas El ejército Del faraón Intensido por Dios En el mar rojo Los israelitas Entran en el desierto Lo cual no es todavía La gran maravilla Pero si ellos Entran en el desierto Entran en contra De la voluntad Del faraón Y si ellos Entran en contra De la voluntad Del faraón Quiere decir Que el faraón No es dios Es decir Que el dios Encarnado Porque ese era El faraón Que el dios Encarnado Del pueblo Más poderoso Que ellos Conocían Ese dios Encarnado No pudo Nada Contra nuestro dios ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Soberanía Entonces Ellos Descubren En el éxodo La soberanía De Dios El otro Gran punto Del antiguo Testamento Donde ellos Descubren La soberanía De Dios Es muy Diferente En el En su contexto Pero tiene También Paralelos Estamos Hablando De la salida De Babilonia Babilonia Era la capital Del imperio Más poderoso De aquella época Que eran Los caldeos Los caldeos Llegan A Jerusalén Al comando De Naucodonosor Los caldeos Entran En Jerusalén Saquean Saquean El templo Profanan Todo lo que es Sagrado Para los Jujos Se llevan Todas esas Riquezas Para Babilonia La sensación Que queda Es Que el Dios O los dioses De los Babilonios Digo mejor De los caldeos Que los dioses De los caldeos Son más poderosos Que nuestro dios Los caldeos Nombran Un rey De pacotilla Una marioneta Como rey Ahí en Jerusalén Dos años Después Otro general Caldeo Neusardán Llega Y le pone Sitio A la ciudad Este Rey Marioneta Que había sido Nombrado Por los caldeos Ahora se opone A los caldeos La situación Se vuelve Desesperada La gente Se queda Sin alimento Y sin bebida Llegados A la desesperación Los judíos Llegan a cometer Canibalismo Que es una Abominación Sobre todo Desde el punto De vista De la ley De Moisés El rey Marioneta Intenta Fugarse Lo capturan Le matan Los hijos Delante De sus ojos Después Después Le sacan Los ojos Y se los llevan Cargado De cadenas A Babilonia No solo eso Neusardán Y su ejército Entran a Jerusalén Saquean Destruyen Roban Violan Incendian Derriban Las murallas Y se llevan La gran mayoría De la población En un recorrido De centenares De kilómetros Hasta Babilonia Todo parece Perdido Pero Dios Sigue siendo Dios en Babilonia El descubrimiento Que trae El destierro Es un descubrimiento Distinto Del que trajo El éxodo Porque En el éxodo Podemos decir Que se dio Una especie De victoria Limpia Dios ganó El faraón Perdió No hay discusión En cambio En el caso De Babilonia La victoria De Dios Está mediada Por otro pueblo Los persas A través De un decreto Que da Su general Victorioso Llamado Ciro Los persas Los persas Derrotan A los caldeos Y los persas Ordenan Que los judíos Vuelvan A su tierra Muy probablemente Porque a los persas No les interesaba Que Babilonia Fuera Una gran ciudad O una ciudad Protegida O una ciudad Próspera Los persas Querían Que su capital Que se llamaba Persepolis Ellos querían Que su capital Prosperara No la Extinta Capital De los calderos El hecho Es que a través De esa Maniobra Militar Y política Los judíos Regresan A su tierra Es decir Dios se vale Dígate el lenguaje Que estoy utilizando Dios se vale De Dios está Detrás De las victorias Militares Y las decisiones Políticas De Ciro Hasta el punto Que los profetas Llaman a Ciro Bastón De la ira De Dios ¿Acaso el bastón Se envanece Frente a aquel Que lo mueve? Entonces En el retorno Del destierro Babilonia Lo que podríamos Llamar En ese nuevo Éxodo Los judíos Llegan a una Comprensión Altísima De quién Es Dios Dios es Soberano Quiere decir Que por encima De las divinidades De los calderos Por encima De los ídolos De los persas Dios es Dios Y además Y lo que es más Interesante A través De los acontecimientos De la historia Dios está reinando Por eso Dios es Soberano Insisto Hay muchas otras Ocasiones En que los Israelitas Descubren La soberanía De Dios Pero estos dos Son los principales El Éxodo De la tierra De Egipto Y el nuevo Éxodo O sea El retorno De Babilonia Que va a mostrar Cómo Dios Sigue siendo Dios Aún cuando parece Que vence Los enemigos De Dios Cuando ellos Descubren Que Dios Es soberano También A través De los poderes De esta tierra Entonces Proclaman A Dios Como único Cuando ellos Se dan cuenta Que también En Babilonia Dios Sigue siendo Dios Y Dios No rompe La alianza A pesar De que los Israelitas Habían roto La alianza Con Dios Por sus pecados Entonces ¿Qué sucede? Ellos Descubren Dios Es fiel Y cuando Ellos Ven Que el Dios A quien Nosotros Le fallamos No nos Ha fallado A nosotros Ellos Descubren Dios No solo Es fiel Dios Es compasivo Bendice Alma mía Al Señor Y todo Mi ser A su santo Nombre Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios Él Perdona Todas Tus culpas Y cura Todas Tus Enfermedades Estoy Recitando El Salmo 103 Como Dista El oriente Del Ocas Así Él Aleja De nosotros Nuestros Delitos Como Un padre Siente Ternura Por sus Hijos Así Dios Siente Ternura Por sus Fielos Esas Son las Enseñanzas Del Antiguo Testamento Pasemos Al Nuevo Testamento Entonces Que aprendieron Ellos Que Dios Es Único Soberano Fiel Y Compasivo Pero Antes De pasar Al Nuevo Testamento Hablamos Esta Pregunta Que Aprendieron Ellos Que No Se Pudiera Aprender Solamente Razonando Que Fue Lo Que Ellos Descubrieron Ahí Porque Dijimos Que Los Griegos Por Ejemplo Los Griegos Especialmente Gente Tan Increíblemente Brillante Como Platón Y Aristóteles Llegaron A La Con Con De Que Había Un Solo Dios Y Que Ese Dios Era Supremo Inteligente Bondadoso Lleno De Toda Perfección ¿Qué Traen Estas Experiencias? ¿Qué Traen Estas Experiencias? Que No Se Pudiera Aprender De La Imaginación Ni De La Razón Es Más Fácil Responder La Parte De La Imaginación Recuerde Usted Que Los Dioses Imaginados O Los Dioses Del Paganismo Esos Dioses Imaginados Pues Están Hechos Como Una Proyección De Lo Que Nosotros Somos Y Si Son Una Proyección De Lo Que Nosotros Somos Tienen Nuestras Cualidades Exaltadas Pero También Nuestros Defectos Exaltados Así Por Ejemplo Era Escrito Con A Quien Los Romanos Llamaron Júpiter Era Pues Era Era Una Mujer Celosa Que Además Tenía Todas Las Razones Para Ser Celosa Porque Zeus Era El Marido Más Infiel Observen Ustedes Como Zeus Es El Retrato No De Un Hombre No De Un Barón Sino De Un Macho Un Macho Y Ese Macho Tiene Que Mostrar Su Machera Con Muchas Mujeres Diosas Y También Mujeres Humanas Pues Era Es Una Mujer Celosa Pero Los Celos De Era Son Brutales Y La Infidelidad De Zeus Es Descomunal O sea Son Como Nosotros Son Nosotros Pero Hinchados Hipertrofiados Esos son los Dioses Entonces Es Evidente Que Esos Dioses Imaginados No Tienen Que Ver Con Lo Que Aparece Del Antiguo Testamento Que Es Único Soberano Fiel Y Compasivo Pero ¿Qué Pasa Con La Razón? Pues Con La Razón Pasa Que La Sola Razón No Me Permite Experimentar La Fidelidad De Dios Hacia Mí Yo Puedo Afirmar Que Dios Es Fiel O sea Que Él Permanece Igual Pero Que Dios Vaya A ser Fiel Conmigo O sea Que Él Vaya A Permanecer Aunque Yo Me Cayera Acuérdate Lo Que Después Le Dice San Pablo a Pivoteo Si Le Somos Infieles Él Permanece Fiel Porque No Puede Desmentirse Entonces Yo No Puedo Experimentar La Fidelidad De Dios Hacia Mí Yo No Puedo Experimentar La Compasión De Dios Hacia Mí De hecho La Compasión Era Vista Prácticamente Como Un Defecto Por Los Griegos Porque El Compasivo Es El Que Le Da Oportunidad Al En De Rehacerse A usted No se Le Olvide Que Todos Estas Estos Pueblos Antiguos Eran Pueblos Fundados Sobre La Guerra Y Entonces Si Usted Es Un Guerrero Y Usted Se Encuentra Con Su Enemigo Compadecerse De Su Enemigo Es Darle Oportunidad De Que Crezca Se Fortalece Y Después Él Le Caiga A Usted Por Eso La Compasión Es Un Defecto Para Ese Mundo Pagano No Entra La Compasión Si Entran Formas De Compasión Con El Amigo Con El Aliado Con Ese Puede Haber Compasión Pero Compasión Hacia El Enemigo Jamás Este Predicador Laico El Fundador Del Camino Neocatumenal El Señor Kiko Arguello Que Vive Todavía Está Muy Mayor El Señor Kiko Arguello Cuando Él Empezó Su Predicación Lo Que Él Le Decía A La Gente En Las Primeras Comunidades Que Reunió Es Que Nosotros Tenemos Un Dios Que Es Totalmente Diferente De Todos Los Dios Porque Solo Nuestro Dios Pudo Decir Amada Vuestros Enemigos Eso No Aparece En Ninguna Otra El Budismo Tiene Una Cierta Forma De Compasión El Budismo Tiene Una Forma De Compasión Que Es Algo Así Como Una Irradiación De La Bondad Que Usted Tiene Y Del Desprendimiento Que Usted Tiene Eso Es Muy Bello Pero El Budismo No Te Enseña Que Ames A Tu Enemigo Que Lo Resistas Si Que Lo Resistas Interiormente Además No Se Nos Olvide Que El Budismo Tiene Ramas Hay Un Budismo Guerrero Así Por Ejemplo En Myanmar Hay Todos Los Budistas Del Mundo Que Tú Te Quieras Imaginar Estamos Hablando De Cientos De Miles De Monjes Y Monjas Y Muchos De Esos Monjes Son Monjes Guerreros Con Soldados Con Armas Y Entrando En Batalla Entonces En Síntesis Que Me Dio El Antiguo Testamento Que No Me Pudiera Darme La Razón Y La Imaginación Que Ese Dios Se Ocupa De Mí Que Yo Le Importo Claro Claro Que Ellos No Utilizaban El Yo Ellos Utilizaban El Nosotros Nosotros Le Importamos A Dios Como Un Padre Tiene Ternura Por Sus Hijos Así El Señor Tiene Ternura Por Sus Fieles Que Nosotros Le Importamos A Dios Caramba Que Le Importamos Nuevo Testamento Que Descubrimos En el Nuevo Testamento Las Dos Afirmaciones Fundamentales Son Que Dios Es El Padre De Nuestro Señor Jesucristo Es decir Que El Camino Para Conocer A Dios Se Llama Cristo Eso Es Lo Primero El Camino Para Conocer A Dios Se Llama Cristo Lo Cual Es Absolutamente Maravilloso Pero Absolutamente Porque Entonces Toda La Vida De Cristo Me Cuenta Quien Es Dios Cada Parábola Cada Actitud Cada Acción Cada Padecimiento De Cristo Cristo Me Está Diciendo Todo El Tiempo Como Es Dios El Que Me Ha Visto A Mi Feliz Me Ha Visto Al Padre Entonces Nosotros Ahora Sabemos Cómo Es Dios Lo Sabemos Por Cristo Y Hay Distancia Entre Cristo Y El Padre En Términos De Revelación No Nos Dirá San Pablo Él Es Imagen De Dios Invisible Así Como Es Dios Así Es Cristo También También Dice Cristo Yo No Hago Nada Por Mi Cuenta Lo Que Veo Hacer Yo Hago Yo No Hago Nada Por Mi Cuenta Eso Es Impresionante De 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 Todo En Cristo Nos Habla De Dios Y Eso Quiere Decir Que En Testimonio Sobre Cristo Yo Puedo Tener Una Respuesta A La Pregunta ¿Quién Es Dios? Esa Es Afirmación Fundamental que se complementa con esta otra. Dios ha enviado a su hijo, eso se llama encarnación. Dios ha enviado a su espíritu, eso se llama efusión. La encarnación y la efusión me dejan ver quién es Dios. Pero un momento, aquí viene una pregunta, ¿por qué se necesitaba la efusión? Si ya Cristo nos muestra quién es Dios. Para responder a esto, lo mejor es ir a los evangelios, por supuesto. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta qué fue lo que conocieron y qué fue lo que descubrieron los discípulos de Cristo. Los discípulos más cercanos eran los apóstoles. Y basta que nos hagamos una pregunta, mis amigos. Los discípulos de Cristo le entendían a Cristo. Y la respuesta es no. No basta con tener cerca a Cristo para conocer a Cristo. Y si Cristo es la revelación del Padre, no basta con tener cerca a Cristo para conocer a Cristo ni conocer al Padre. Y dice Juan capítulo diecisiete, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. No basta con tener cerca a Cristo. Se necesita algo dentro de nosotros. En el capítulo sexto de San Juan encontramos esta frase. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Esa frase es el protoanuncio del Espíritu Santo. Juan capítulo seis, el versículo no lo busco usted por todo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El Padre tiene que atraerlo. Por consiguiente. ¿Qué es el qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo vamos a describir de esta manera. Para ver. Se necesita la luz. Pero se necesitan también ojos. La luz ha llegado con Cristo. Tener ojos para ver a Cristo. Eso es lo que nos da el Espíritu. Tener ojos para ver a Cristo. Sin el Espíritu no tenemos ojos. Y podemos tener delante a Cristo y mandarlo matar, como hizo Judas Iscariot. Podemos tener al lado a Cristo y jurar que nunca andamos conocido, como hizo San Pedro. Tener cerca a Cristo no es la solución completa. Uno puede tener cerca a Cristo y traicionar a Cristo. Esa no es la solución completa. Por eso necesitamos de la efusión. La encarnación que supone pues toda la vida de Cristo y que presupone también la pasión. La encarnación sin la efusión queda incompleta. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo os lo revelará todo, os lo enseñará todo. Y también dijo Cristo, yo tendría muchas más cosas para deciros, pero no podéis ahora con ellas. Cuando venga el Espíritu, Él los conducirá a la verdad completa. ¿Qué más nos enseña el Nuevo Testamento? Que el Hijo es preexistente. Es decir, que el Hijo es anterior a la creación. Y que el Hijo es Señor. Esta afirmación de que el Hijo es Señor es complicadísima. Porque la palabra Señor, tuirios en griego, adonait, en hebreo, estaba reservada solo a Dios. Decir que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, en el capítulo 2, es una frase que jamás puede tolerar un tuir. ¿Cómo así que Jesucristo es Señor? Si hemos dicho en el Antiguo Testamento que solo Dios es soberano, ¿Ahora cómo me va a decir usted que Cristo es Señor? Solo Él es soberano. Este tema lo vamos a ver ahora en el camino de la iglesia. ¿Qué más hemos aprendido en el Nuevo Testamento? Que el Espíritu habita en nosotros como en su templo. Frase que va a ser muy importante para afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Cuando San Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿Qué significa eso, por favor? Un templo no se le hace a unido. Un templo no se le hace a una cosa. Un templo no se le hace a una energía. Un templo solo se le hace a Dios. En el Nuevo Testamento también aparecen fórmulas trinitarias. ¿Cuáles son las dos más famosas? Una está en Mateo capítulo veintiocho, bauticen en el nombre del Padre y de mí y del Espíritu Santo. Y la otra es un saludo que utiliza Pablo en varias de sus cartas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo que estén con todos ustedes. Ese saludo lo ha incorporado la iglesia como una posible fórmula precisamente para abrir la Santa Misa. Ese es el Nuevo Testamento. Sobre el Nuevo Testamento hay mucho más que decir, pero ya les comentaré al final de esta clase que aquí hay un poco de tarea para ustedes porque tengo un par de conferencias, una sobre la revelación de Dios en San Pablo y otra sobre la revelación de Dios en San Juan. Entonces, eso les va a quedar a ustedes de tarea, pero eso lo vemos después. Entonces, el Nuevo Testamento nos dejó esto, ¿no? Ahora vendrá el camino de la iglesia, el camino de los creyentes, y aquí vamos a ver dos puntos. La cuestión cristológica y el discernimiento conciliar. Hagamos el planteamiento de la cuestión cristológica. ¿A qué llamamos cuestión cristológica? Ahí se le intenta responder a la pregunta ¿Quién es Cristo? ¿Por qué esto es una cuestión? ¿Por qué es algo difícil? Porque resulta que los datos que nos da la Biblia, concretamente los datos que nos da el Nuevo Testamento, parecen contradecirse. ¿Qué hacemos ahí? En Marcos capítulo 13, usted buscará el versículo, usted encuentra que Cristo dice, sobre ese día y hora, refiriéndose al curso final, no lo saben los ángeles, no lo sabe el hijo, sino solo el padre. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? Y otras frases, otras expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, parecen presentar a Cristo como inferior al padre. ¿Qué hacemos con eso? Por otra parte, hay otros textos en los que Cristo parece igual al padre. El más impresionante está en el prólogo de San Juan, del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. La expresión en griego, me la aprendí. En Arge en o Logos, en el principio existía la palabra. Caixó Logos en Prostonteón, y la palabra estaba junto a Dios, o hacia Dios. Caifeós en o Logos, y Dios era la palabra. Y luego dice en el versículo catorce, Caixó Logos, y la palabra se hizo carne. ¿Qué hacemos con eso? Ese habla de la divinidad. Y cuando Cristo perdona pecados, y cuando Cristo dice que es Señor del sábado, el sábado era, entre todas las leyes, la de institución divina, porque el sábado era la institución del descanso de comunión con Dios. Con más tiempo valdría la pena explicar un poco más qué era el sábado para los judíos. Pero el sábado, en cierto sentido, es el centro, es el eje de la legislación de Moisés. Mucha gente no tiene claro esto. El centro de la legislación de Moisés era el sábado. Básicamente porque el sábado es el día de descanso, pero descansar no significa simplemente dejar caer los brazos. Descansar significa entrar en el descanso de Dios, es decir, participar de su gloria, participar de su esplendor, de su amistad, de su comunión. Y llega Cristo y dice, el hijo del hombre, eso lo puede referirse a sí mismo, el hijo del hombre es Señor del sábado. ¿Cómo puede decir eso? Es tomar el centro de la legislación y decir, yo soy Señor ahí. Esto es inconcebible. En uno de los intentos de apresar a Cristo, Cristo pregunta, ¿Por cuál de mis obras me van a apedrear? Y le responde, no es por ninguna obra, sino porque siendo hombre te haces semejante a Dios. Eso era imposible de pensar para ellos. Entonces, ¿Cuál es la cuestión cristológica? Es el intento de responder finalmente quién es Cristo, a la vista de que hay pasajes en donde él aparece como inferior al Padre y otros pasajes donde él aparece como igual al Padre. Ustedes van a quedar agradecidos conmigo hoy. Bueno, este documento lo vamos a compartir, obviamente, por supuesto. Pero ustedes van a quedar agradecidos conmigo hoy porque les he preparado aquí el resumen de las grandes heredas de los primeros signos. En una frase. Son ocho, ocho las grandes heredas. Todas tienen que ver, bueno, heredas cristológicas, quiere decir. El docetismo. Todas estas heredas son intentos de responder a la pregunta. ¿Cuál pregunta? Dijimos, ¿Quién es Cristo? El docetismo dice que la naturaleza humana de Cristo era aparente, que Cristo era como un holograma. El evionismo dice que Cristo es Mesías. Sí, él es el Mesías. Él es el Cristos. Él es el Mesías. Pero solo como los antiguos profetas. El modalismo dice que es un mismo Dios que se muestra en distintos modos. O sea, el padre y el hijo son el mismo, pero como con ropa distinta. El arrianismo dice que el hijo es criatura. O sea, que fue creado, que es una criatura altísima, pero que es una criatura. ¿Y qué hace arrio con aquello de Caiteos en Colobos? No sé qué hace arrio con eso. El apolinarismo dice que en Cristo solo había una inteligencia, la inteligencia divina, lo cual pues niega la naturaleza humana de Cristo, porque tú no tenías inteligencia humana. Miren cuántas salen aquí. Ahí le quedaron las ocho en pantalla. Docetismo, evionismo, modalismo, arrianismo, apolinarismo. O sea, esto está tan maravilloso que esto no se huele, esto huele como a tercer corte, como tiene un olor muy especial. El nestorianismo. ¿De qué habla el nestorianismo? Que uno es el hijo de Dios y otro es el hijo de María. Que son dos personas que actuaban juntas. Como cuando un rey era ungido, el rey y la omisión actuaban juntas. El monofisismo dice que en Cristo solo había naturaleza divina. El caso de Eudíques. El monotelismo dice que en Cristo solo había voluntad divina. Observe el parecido entre el apolinarismo y el monotelismo. El apolinarismo decía que solo había inteligencia divina y el monotelismo que en Cristo solo había voluntad divina. Entonces yo digo que ustedes van a quedar agradecidos conmigo por este cuadrito. Porque este cuadrito le resume a uno todas las energías cristológicas que van desde el siglo segundo prácticamente que es el televionismo hasta más o menos el siglo séptimo donde todavía hay ecos de monopisismo y monotelismo. ¿Cuál es el criterio fundamental que utiliza la iglesia para resolver estos problemas? Es decir, para defenderse de estas enseñanzas, eso ya lo hemos comentado, pero qué bueno que quede aquí grabado. El criterio fundamental se llama soteriología. La idea fundamental fundamental de que somos salvos por el sacrificio de Cristo es herejía y como eso es tan importante, pues yo lo voy a escribir aquí. Porque ese es el criterio que se llama el criterio soteriología. Todo lo que comprometa o niegue la verdad fundamental de que somos salvados, sotería en griego quiere decir salvación. Soter en griego es salvar. Soteriología, 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 soteriología. Pues de ahí viene soteriología, por supuesto. Todo lo que comprometa o niegue la verdad fundamental de que somos salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz, todo lo que tenga esa, ese aspecto, ese olor, ese, todo lo que comprometa o niegue la verdad fundamental de que somos salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz, es engaño o herejía. Herejía, pues, e impertinacia, ¿no? Ese es el criterio fundamental. El criterio fundamental es la soteriología. Y con este criterio la iglesia navegó todos esos siglos, viendo a ver qué se puede decir. Entonces, por ejemplo, devolvámonos un poquito, el docetismo. ¿Qué dice el docetismo? Que la naturaleza humana de Cristo era aparente. ¿Por qué eso compromete la afirmación soteriológica fundamental? Si la naturaleza humana de Cristo era aparente, el dolor de Cristo era aparente. Si el dolor de Cristo era aparente, el sufrimiento de Cristo era aparente. Si el sufrimiento de Cristo era aparente, él no hizo sacrificio por nosotros. Si no hubo sacrificio por nosotros, no es cierto el amor que se dice que nos ha tenido, ni es cierto que por ese amor seamos salvados. Entonces, uno se da cuenta que el docetismo niega la salvación. Un ejercicio interesante para ustedes es recorrer estas ocho herejías principales, las ocho herejías cristológicas principales, y aplicarles el criterio soteriológico. Usted se dará cuenta que, por supuesto, ninguna resiste. Discernimiento conciliar. Vamos llegando al final de nuestra clase. ¿Cómo se dio el discernimiento, entonces, de esta, digamos, el salir de todas estas propuestas? Pues fue poco a poco. Poco a poco. Yo voy a citar aquí los concilios, pero debe tenerse en cuenta que esto no sucedió únicamente en los concilios. O sea, no fue que cuando llegó el concilio se reunieron a estudiar, a ver qué hacemos, qué decimos, ahora qué se hace. No. Grandes santos conocidos precisamente como padres de la iglesia son los que jalonan el camino en estos concilios. Tanto que para varios de estos concilios nosotros tenemos los nombres de los principales personajes. Así, por ejemplo, sabemos que en Ticea el gran teólogo de Ticea fue San Atanasio. Sabemos que en Éfeso el gran teólogo, pero también era un poquito político y casi politiquero, fue San Cirilo de Alejandría. Sabemos que en Calcedonia el gran teólogo que hasta cierto punto viene a redondear, a completar la enseñanza cristológica de la iglesia fue ¿Quién fue? En Calcedonia. En Calcedonia San León Magno ¿Por qué escribió San León Magno? San León Magno no estuvo presencialmente y virtualmente en el en el concilio de Calcedonia él envió unos legados y con los legados mandó un escrito ya ustedes quizás me han oído esta expresión que siempre la digo con admiración después de la Biblia el escrito más importante que tenemos los cristianos se llama la carta a Flaviano que a veces también se llama el tomo como a Flaviano el título en latín es Tomus a Flaviano Flaviano era el patriarca de Constantinopla y el que escribió la carta a Flaviano fue San León Magno que era el papa en esa época la carta a Flaviano que usted encuentra en internet es el documento más importante después de la Biblia en la carta a Flaviano de que habla León Magno habla de la herejía de Eutiques y la herejía de Eutiques cuál era devolvámonos era esta el monofisismo quien era Eutiques era un monje con gran fama de santidad con gran fama de místico y de hombre espiritual que vivía cerca de Constantinopla y que tenía una tremenda influencia no solo en la vida monástica sino en el conjunto del pueblo fiel para Eutiques la única manera de tratar a Cristo era como Dios para Cristo es Dios cuando la gente escuchaba a Eutiques preditar sobre Dios sobre Cristo perdón los corazones se elevaban porque Cristo en las palabras de Eutiques era era Dios mismo entre nosotros pues así dice la Biblia Dios con nosotros pero para Eutiques no había verdadera naturaleza humana entonces este era un predicador fantástico era un director espiritual exigente que hacía realmente avanzar a la gente en la santidad pero ¿cuál era el problema? él negaba la naturaleza humana de Cristo mire mire todos estos serían fueron grandes predicadores por eso usted debe tener gran precaución cuando conozca un gran predicador y si usted mismo es predicador vigile siguiendo el consejo de Pablo a Timoteo cuídate tú cuídate lo que enseñas pero cuídate tú también y Pablo también dice no vaya a ser que yo después de haber enseñado otro descalificado yo entonces Eutiques era un gran predicador yo a veces pienso que si nosotros en nuestro tiempo hubiéramos conocido una persona así tal vez nos hubiera despistado porque Eutiques parecía demasiado santo era una de esas personas que parecía que estaba más allá más en el cielo que en la tierra Nestorio era un tremendo predicador Arrio era un tremendo predicador entonces con la predicación hay que tener cierto cuidado pero ustedes no le crean así nomás a la elocuencia de la gente entonces estábamos hablando de los grandes santos en los concilios tenemos en Nicea a Atanasio en Éfeso a San Cirilo en Calcedonia tenemos a San León Magno son los tres principales y aquí tienen otro cuadrito por el cual ustedes se supone que van a quedar agradecidos conmigo es el resumen de estos primeros concilios de los ocho primeros concilios que son los fundamentales en la formación del dogma cristológico y crinitario pero hay un problema con el concilio de Constantinopla IV hay un problema grave con ese concilio repasemos que dijeron los anteriores en el año trescientos veinticinco el concilio de Nicea se opone a Arrio y afirma la divinidad de Cristo diciendo que es como un cioso es decir de la misma sustancia del padre el concilio primero de Constantinopla en el año trescientos ochenta y uno hizo dos cosas importantísimas se opuso a Macedonio que era otro gran predicador que negaba la divinidad del Espíritu Santo Macedonio presentaba al Espíritu Santo como una especie de fuerza o energía de Dios el concilio primero de Constantinopla en el año trescientos ochenta y uno se opone a la divinidad del Espíritu Santo afirma la divinidad del Espíritu Santo que era lo que negaba Macedonio el gran teólogo que reúne las enseñanzas de Nicea y de Constantinopla primero es un hombre que se llama Gregorio Nacianceno las llamadas oraciones que también las llaman predicaciones como lo llaman sermones oraciones sermones de San Gregorio Nacianceno son absolutamente brillantes son la enseñanza trinitaria más completa que tenemos en el siglo cuarto siglo cuarto el siglo cuarto es el siglo de San Basilio de San Gregorio de Misa de San Juan Crisóstomo de San Atanasio toda esa gente vivió en el siglo cuarto en el siglo cuarto nació el siglo de San Ambrosio todos ellos son del siglo cuarto también en el siglo cuarto afín del siglo cuarto fue ordenado obispo San Agustín que dio sin embargo sus mayores brutos de santidad en el siglo quinto hasta el año cuatrocientos treinta años de su muerte en el año cuatrocientos treinta y uno se reúne el concilio de Éfeso que habla de la unidad de la persona de Cristo en contra de Nestorio en el cuatrocientos cincuenta y uno tenemos la obra más importante después de la Biblia que se llama el Tomo Satlaviano cuando los padres conciliares en Calcedonia escucharon la lectura del Tomo Satlaviano porque se leyó en voz alta para todos los padres empezaron a aclamar Pedro ha hablado por la boca de León eso sucedió en Éfeso esto en Calcedonia cuatrocientos cincuenta y uno el concilio segundo de Constantinopla en el quinientos cincuenta y tres confirma la enseñanza sobre la santa actividad el concilio tercero de Constantinopla en el seiscientos ochenta condena el monotelismo lo que dijimos una sola voluntad en Cristo el concilio segundo de Nisea no tiene que ver directamente con nosotros en el setecientos ochenta y siete habla del uso correcto de los iconos como después dirían los reformadores protestantes que las imágenes fritas son ídolos pues eso ya sucedió en el siglo octavo y hay un concilio el concilio segundo de Nisea que habla de si se pueden utilizar correctamente los iconos si se pueden utilizar correctamente las imágenes estos siete primeros concilios hasta Nisea segundo los tenemos en común con los ortodoxos el concilio cuarto de Constantinopla se pone de lado de afirmar el espíritu santo procede del padre y del hijo el patriarca Constantinopla que se llamaba Osio se opone a esa afirmación dice que hay que dejar quieto el credo en el seno Constantinopolitano y entonces los ortodoxos hacen su propio concilio cuarto de Constantinopla y lo llaman así ahí están las raíces primeras de la separación entre católicos y ortodoxos nos interesan entonces sobre todo para el tema trinitario nos interesan sobre todo los cinco primeros concilios Nisea Constantinopla primero Éfeso Calcedonia Constantinopla segundo esos son los concilios que principalmente nos interesan y en los que aparece el desarrollo de la fe de la iglesia en cuanto a la trinidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo predo que in siglo XVII y al Espíritu por los siglos amén Amén Amén